muy bien antes no sabíamos lo que era eso y poco a poco lo fuimos aprendiendo y bien bien ha salido todo bien y bien hombre el objetivo es que memoricen que se acerquen a la lectura que busquen las palabras rimadas y tal que se acerquen un poco a la cultura nuestra pero que sean ellos los que sean los que sean los creadores de su propia poesía que no lo hagamos nosotros sino aprender de otros maestros otros poetas pero que nosotros también tenemos el poeta dentro escondido porque yo intentarlo sacar y han salido cositas bonitas aquí ahora yo manejo el rato y me gusta ver como soy un jugador rato tu rato tiene nada cuando veo los dibujos me siento más animado pero también muy cansado y lo siento dijo que escucha por lo que es que no te he dado ambos intelectuales y esto es por lo que es que no te he dado que me has dado el juego y me hace llamar pequeño Ay 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 La verdad no te acabo, eso diario, soy el mejor de la juventud. Ay, 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 ay. Veo mucha poesía, a veces tengo despiste, cuento muchos chistes y curro mi fantasía. Ay, 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 ay Para mí solo, pues no me puedo Ay, 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 ay Es abril del 13 Un día me ha conocido Un día me ha conocido Y será más divertido Si lees mejor Divertido Si lees con interés Si lees con interés Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nunca busco la defina Porque toda me despina Y me deja tranquila Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Este 23 abre un día señalado Puede... Puede tener un ritmo al lado Puede resultar... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo voy a la biblioteca Porque prefiero leer Como lo quiero aprender Buscaré hermeroteca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Como me importa la pluma Celebro el día del libro Yo siempre que lo abro Lo hizo como una Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es potante potándolo un segundo Imaginamos un mundo que resulta interesante Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Este 23 de abril Vamos a apoyarle Porque yo quiero conocer Como fue el año domingo Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pues miren, muy bien, muy bien Felicidades Claro, por el día del libro y sobre todo Las personas que están participando Esto es lo del centro ocupacional aquí de Valle Seco Me encanta Porque son personas que están Que no sabían que eran capaces de ser creadores De hacer sus propias versos y su propia poesía Y sin querer están empezando a hacer Aquí han salido redondillas perfectas Y sin darse cuenta hemos hecho una décima en nada Y poco a poco están descubriendo un mundo que ellos a lo mejor Pues no lo tenían tan descubierto Pedito, pedito